¿Aceptas esto como agradecimiento? A ver, ¿qué es? ¿Sabe una foto de Nenufar? ¡Oh! Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons y bueno chicos, estamos aquí un día más en aguacate parecía mentira pero no, estamos ya en el capítulo doscientos noventa y nueve ya está aquí Wolfie con el gorrito esperando el capítulo trescientos que bueno, es el siguiente capítulo que yo creo que lo tendremos en octubre ¿vale? o igual finales de septiembre seguramente octubre pero bueno chicos hoy vamos a preparar una cosita a ver si os podéis imaginar que es para el capítulo trescientos pero lo más importante que vamos a hacer es que la inteligencia artificial va a decidir nuestras acciones cuando hablemos con los vecinos y es que ya sabéis bueno, más que nada por el vídeo anterior que fue hace casi dos semanas que mi TFG tenía relación con la inteligencia artificial la ética y todo esto pues bueno, vamos a utilizar la inteligencia artificial un poco pues para que tome nuestras decisiones justo lo que no tiene que hacer la inteligencia artificial ¿vale? pero nosotros somos así de tontos nosotros le dejamos que lo haga que es otra cosa bueno chicos yo mi TFG ya lo he entregado lo entregué hace pues unos seis días el viernes pasado y la verdad es que estos días me los he tomado un poco de relax ¿vale? porque llevaba ya muchos días ahí a tope y necesitaba descansar un poquito pero bueno a ver si nos ponemos ya en marcha aún no lo he terminado porque tengo que defenderlo pero bueno terminarlo ya lo he terminado realmente así que nada ya veremos a ver qué tal y nada aquí estamos pero bueno ahora os cuento un poco más sobre lo que vamos a hacer hoy que igual no me explica muy bien ¿vale? son las 6 y 28 del jueves 12 de septiembre de 2024 bueno chicos ya creo que no hemos hecho ningún capítulo en septiembre no sé si hemos hecho alguno en agosto pero bueno chicos como es septiembre ya hay piñas ¿cómo se llama lo otro? y bellotas ¿vale? bueno hice un short el otro día sobre pues las novedades más importantes que hay en septiembre y es que el césped empieza a ponerse además naranja y han cambiado los yerbajos y ya son más bonitos eso es lo más importante para mí alguien me pidió consejo hace poco así que voy a compartirlo vale hay alguien inconsciente en la playa el otro día también hubo alguien bueno de hecho es que claro creo que era justo hoy y le ayudé es que me acuerdo que jugué el 12 y luego volví para atrás vale pues entonces hoy estará Gulliver aunque si no creo mal debería haberme pagado aquí una carta de Gulliver porque la ayudé ahí está tenemos aquí una carta de Gulliver igual hoy ha venido Gulliver quién sabe pero sí es que jugué en el 12 el día que es hoy y luego eché para atrás entonces claro justo pues estoy jugando hoy que ya he jugado también tenemos una carta de nuestra madre primero calor ahora frío luego calor a ver que nos manda un jersey bueno igual nos manda un ventilador ¿no? quién sabe pero bueno tenemos por aquí pala de oro ¿qué? ¿esto me lo ha mandado Gulliver? ¿qué dices? ¿cómo me va a mandar Gulliver esto? ¿qué me estás contando? ¿qué consiguió la pala de oro? pero me lo manda Gulliver estás pasando en lo mucho que me has ayudado desde que nos conocimos y te mereces este proyecto de bricolaje muy poco común para hacer una pala de oro muchísimas gracias oceánicamente tuyo Gulliver ¿qué? ostras yo no sabía que la pala de oro la daba Gulliver o me la hago un poco por la cara he conseguido ya oye pero la pala de oro ¿cómo se conseguía? no sé pero me la voy a aprender no quería aprenderme nunca las herramientas de oro o sea quería aprendérmelas por mi cuenta porque es que mirad la consigo yo y mirad no podéis verme la cara pero estoy súper feliz o sea no me lo estoy creyendo y me habrán dado no me dan bueno no sé ahora mismo la construyo y tenemos un cojín también por aquí pues mira esto me va a hacer falta voy a necesitar cojines para en el capítulo 300 ostras hombre pues la verdad es que yo esperaba un poni monto no una pala de oro pero que me estás contando pues ahora mismo hacemos una pala de oro vamos a ver como se construye a ver a ver ay dios mio pipitas de oro y una pala normal pues pala normal no tengo la tendré que fabricar primero o si que la tengo creo que si creo que justamente no es una pala de acampada que no sé si nos deja usarla ahora veremos a ver si nos deja usarla no sé estoy muy nervioso vale además que ropa llevo esto creo que me lo dio furio jersey tenis tampoco me queda mal no sé está bien estoy muy nervioso ya no sé ni lo que estaba diciendo antes le voy a preguntar a chat gbt como se consigue la pala de oro ah pues si claro es ayudando a gulliver 30 veces si si porque pone aquí ayuda a gulliver 30 veces tan 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 ah pues si es por haber ayudado a gulliver 30 veces y por eso claro gulliver es el que me da la pala de oro ostras pues voy a ir a darle las gracias mira que bien justo hoy que está pero eso ya me esperaba un monumento pues ya ha ayudado a gulliver 30 veces uy encima hay un objeto perdido pues mira que bien pues no sé si es que la gente pierde las cosas el 12 de septiembre o qué pero es que esto también estaba el otro día y claro pues no encontré era de nenufar pero no la encontraba tío estaba dando vueltas por toda la isla y no estaba y y estaba afuera no estaba en su casa y gulliver el otro día me apareció por aquí normalmente casi siempre me aparece en el mismo sitio a ver del 1 al 8 mmm como de suerte vamos a tener hoy en este capítulo un 2 uff eso es malo eh eso es malo bueno a ver vamos a hablar con gulliver a ver si está por aquí mmm pues mira me apareció aquí la última vez o creo que un poco por arriba pues no está gulliver oh pero está herminia pensativa ostras que le tengo que preguntar a ChatGPT que le digo que no sea de mudarse no ha llegado la hora de que nos pongamos serios que no que broma ah vale vale digo como me proponga lo de que si que que si se quiere mudar o no es ChatGPT quien decide si se va o no uy madre mía ya me he puesto nervioso vale ya le he dicho a ChatGPT que me tiene que decir únicamente la respuesta a lo que yo le pregunte vale porque si no a veces dice ay es que no se que elegir no se que no dime algo que me dices te enrollas y me ayudas con el tema vale pues ahora nos dice por aquí tengo una idea genial o no se vamos a ver que dice ChatGPT que tengo que hacer vale ChatGPT me ha dicho que si que le ayude tengo una idea genial yupi venga desembucha hacer un batillo vale pues el saludo original en verdad va a ser un saludo artificial porque también nos lo va a decir ChatGPT vale le he pedido que me dé saludos y le he dicho que elija el que diría una abuela molona y me ha dicho que el que diría sería abre exclamación E P A cierre exclamación epa ajá mola tu rollo si epa me lo puedo me lo quedo entonces bueno supongo que si no me va a decir ahora que me lo pienso epa me parece un pasote sabía que se te ocurría algo molón majo ya sabía yo que era una abuela molona joven es que he pegado un montonazo conmigo bueno y contigo claro lo usaré a topo a partir de ahora perfecto vale a ver pues os voy a explicar un poquito más por qué estamos haciendo esto pues estamos haciéndolo para que sepáis lo que no hay que hacer con ChatGPT o bueno lo que no tenéis que dejar que haga por vosotros y es que la inteligencia artificial está creada para ayudar a la gente no para decidir por ellos así que bueno hay un poco de broma y porque nosotros queremos le estamos diciendo que decida por nosotros en las decisiones de Animal Crossing pero porque nosotros queremos no porque la inteligencia artificial o alguien que haya creado un sistema con inteligencia artificial quiera manipularnos y hacer elegir por nosotros vale que quede claro así que nada un poquito de eso para que lo tengáis en mente que no cuando sois inteligencia artificial sepáis y estéis conscientes de vuestros actos y si detectáis algo raro dudad también he visto por ahí a Lenufar pero bueno ya la he perdido un poco así que ya nos la encontraremos pero bueno quiero hacer mi pala de oro que necesitaba necesitaba oro y una pala básicamente el oro voy a intentar conseguirlo desde cero vamos a intentar conseguir las ramas y todo o sea crear una pala nueva veré a ver si vale con la pala de acampada antes de todo pero yo quiero conseguirlo todo de cero de hecho me voy a llevar estas ramas de aquí que no son decorado también habrá muchos avisperos porque no sé que ha pasado estos días que yo he agitado un árbol y me cae una avispa no sé me voy a agitar estos de aquí un poco pues por tentar a la suerte a ver si me cae alguna avispita pero no para no me ha caído dinerito así que eso ni tan mal de verdad está por aquí Paquito ¿qué tal Paquito? un 2-3 a correr justo ahora estaba pensando en ti ay bueno esto es tuyo le digo esto a Paquito o le digo chao ya de repente me dice que le diga chao así que chao vamos a ver el libro primero de quién es es que ya ni me acuerdo tío tengo que hacer tantas cosas a ver es un libro con muchos librillos con muchos mirillitos y corazones en la portada ¿de quién será? ¿otra vez de Nenufar? jolín pues lo hemos visto antes por ahí bueno pues ya nos vamos encontrando es que no voy a ir primero por las rocas aunque mira aquí hay una voy a ver si me sale por aquí algo de oro que por cierto mirad los hirvajos que bonitos son ahora me encantan luego en invierno volverán a cambiar vale voy a quitar incluso las vallas estas para que me salgan más cosas y yo creo que haciendo aquí un agujero ya no me desvío ¿no? a ver roquita hoy me ha salido un 100 pies me da igual quiero oro oye que me desvío que me desvío pero ¿por qué me desvío? oh tío bueno tengo un hierro porque para construir la pala nos va a hacer falta y dice empieza ese aún sigue vivo me lo intenta llevar no tío es que parece que esté hecho para que no te lo lleves justo cuando saco la red vale vamos a volver a poner la valla esta no se nos olvide y los hiervajos volverán a crecer tranquilos eso se reproduce más rápido que nada si pero ahora voy a ver dónde estaba en el ufar lo he visto antes por aquí tío claro estará buscando su libro tío es que siempre que tengo que buscar en el ufar no la encuentro ah mira aquí guapi tienes que necesitar desesperadamente este maillote ciclista ah vale gracias no me dejas ni elegir bueno más bien soy yo la que no edita que te lo quedes porque la cosa es que ya no me hace falta pero tirarlo sin más es un derroche imagínate que mis fans se enteran de que no reciclo digo que te lo quedas tú por fin pero ya me lo has dado ya me lo has inculcado ok brinco vale a ver el chat gpt tienes que elegir bien aquí porque yo creo que es de ella has perdido esto jolín me dice que le diga que es igual ah me dejas con el que van a ser pues muy bien me parece brinco pues no sé vamos a ver si se lo tengo que dar a herminia igual no es de herminia o sea no es de nenufar bueno ya veis que chat gpt pues se equivoca mucho no es que herminia ha desaparecido se ha volatilizado yo no entiendo los vecinos estos a ver nenufar vuélveme a preguntar y es que le vuelvo a preguntar y dice un placer saludarte pero vamos a ver no quiere que que le de las cosas a nenufar chat gpt por favor vale ahora si se ve que lo de yo ya me iba no le ha gustado mucho esto es tuyo nenufar a ver eh aquí está objeto perdido que fuerte brillis has encontrado mi libro yo ya daba ese libro por perdido pues si si es que sabía que era tuyo dárselo a herminia era una tontería mejor volverte a preguntar hasta que la inteligencia artificial dice oye pues igual tienes razón humano eh igual no tendrías que darle el libro me has dado un super alegrón tan grande aceptas esto como agradecimiento a ver que es oh ¿sabes una foto de nenufar? oh pues si si que es una foto de nenufar no se si es la segunda ay que bonita te voy a hacer una carita yo también yo a veces hago eso con los vecinos para que sepan que estoy feliz de lo que me han regalado pues me ha dado otra foto oye Paquito ¿no la querrás tú? pues se la daría si no supiera que no va a servir de nada porque no se la pone en casa pero si si una foto de nenufar se la podría dar igualmente y ponérsela yo luego en su casa pero bueno es verdad que la foto me la ha dado a mi no Paquito a el que se la de cuando cuando el se gane su amistad ¿no? o lo que quiera tener con ella el caso pala de oro vamos a ver que por aquí tenemos dos piedras voy a ver si consigo algo de oro por aquí así un poco sin hacer nada porque tampoco es que tengo mucho hueco yo aquí para el oro no va a salir ningún oro en serio no verdad más hierro tío vale a ver por aquí aquí si que podría hacer un poco de agujeros quitando las flores y todo va venga algo de hierro tío o sea de oro nada oye que yo no se donde tengo más oro jolín o sea no se donde tengo más piedras ¿me pueden caer pepitas de oro del cielo? es que he escuchado por aquí un regalo aquí está digo oye pues si me caen del cielo las pepitas de oro lo agradezco eh de oro creo que por nuestra cuenta tenemos el tirachinas y yo creo que ya no se si tengo algo más creo que no jolín la pala de oro me ha hecho mucha ilusión calcetín nórdico no esto no es esto no es muy muy de oro por tu parte ah la regadera también pues mira tengo ya la pala de oro la regadera y el tirachinas me falta pues casi todo básicamente el hacha también la puedo conseguir fácilmente si me pongo algún día a hacer cosas en en directo puede que algún día algún directo en Twitch tonto que hace mucho que no hacemos directo en Twitch pues nos saquemos la el hacha de oro vale estoy agitando esto porque pueden caer piñas y así pues lo vemos ya que estamos en septiembre pero nada oye solo caen ramas vale mira aquí caen bellotas no piñas vale en los cedros que son estos ¿no? solo caen no los cedros nunca sé qué árboles cada uno pero bueno en los normales caen bellotas y en estos de aquí caen piñas a ver si nos cae alguna oye ¿dónde tendré yo más? no 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 quita quita ahí el mando ¿dónde tendré yo más oro? es que si te digo la verdad no sé dónde tengo más rocas tío bueno Jereza ¿qué tal? ¿no te pasa a veces que el cuervo te pide estar todo el día sin hacer nada? ¿hay quien lo llama vegetar? a ver ostras ¿qué te cuentas? ¿esto es para ti o nos vemos? como sea esto es para ti creo que no tengo nada para ti la foto de nenúfar esto es para ti ha decidido jolín tío ¿en serio? ¿me vas a dar algo? pues no sé ¿qué le doy? vale le he dicho todo lo que tengo en los bolsillos y ha decidido camiseta 2 vale pues 1 y 2 camiseta camufladaje sé hablar ¿en serio? ¿una camiseta camuflaje? muy bien esto me lo voy a probar ahora mismo pero pruébatela ¿por qué no te pones la camiseta? ah bueno será transparente tío cuando le doy ropa no sé no me lo agradecen bien no me dan cosas a cambio es que le he cambiado de ropa a muchos vecinos les estuve regalando ropa y pues eso ninguno me ha agradecido nada menos Furio que fue el que me dio este jersey Furio y alguien más alguien más me dio a cambio creo que el clip de escritura este pero ya está el resto tampoco me dio mucho más y yo ah pues vale y bueno como podéis ver todos estos panales y bueno más que nada estas medicinas me las llevan porque me picaron las avispas y descubrí que puede haber más de un vecino que te dé la medicina o sea puedes pedirle a un vecino o sea cuando le abrazas a algún vecino alguno está en medicina ¿no? pues puede haber más de un vecino que te dé medicina o sea no significa que si un vecino te ha dado una medicina no te pueda dar otro otra medicina así que igual algún día compruebo cuáles de mis 10 vecinos me darían medicina el mismo día en la misma picadura tengo ganas de comprobarlo pero bueno primero me gustaría ver donde tengo más piedras que no lo sé la verdad es que no tengo ni idea de donde tengo mis piedras de verdad esto es lo peor de lo peor yo creo que voy a coger el oro de mi casa y ya está porque tengo aquí una luego otras dos debería haber seis en total ¿no? igual aquí una debajo de la casa de Olivia me suena me suena uy mira furio mira si ahí hay una vale escucha esto tengo algo muy exclusivo para ti jolín le gusta a furio regalarme cosas pensabas que no soy desprendido ni altruista pues te regalo mi querido disfraz de duende que lo disfrutes anda a ver porque me están regalando todos trajes ¿dónde está? aquí disfraz de duende muy bien soy Peter Pan ¿y tú qué tal? Wolfie anda si eres tú ostras por favor no me hagas regalar otra cosa tengo algo que darte es que chat es muy generoso demasiado no puede ser tío me voy a vaciar los bolsillos porque si no vale me ha dicho kit de escritura espero que no fuese Wolfie el que me lo regaló porque si no va a decir esto me suena pero bueno si esto es un kit de escritura a ver para mí de verdad a tu gesto me ha llegado al alma jovencito esto me entraba muy bien la próxima vez que redecorre mi casa y tampoco me da nada tío pues nada adiós bueno está aquí furio cantando yo la verdad es que no puedo decir adiós porque venía aquí a por la roca esta así que a ver vamos a ver me voy a poner en el otro lado y me voy a llevar esto y esto y a ver que antes me he movido esto tiene que ser así vale no como tiene que ser tiene que ser así y así no así no aquí tío es que está aquí el tendedero este y no veo bien así bueno esto lo quito también pues mejor mejor que lo quite la verdad y a ver si me sale algún horito o algo de hecho es que tiene que haber una roca del dinero todavía y todo sácame más piedra por favor que no tengo suficiente todavía nada oye tampoco hay oro aquí pues ya no sé dónde hay más rocas jolín tío es que seguro que la próxima que saque será de la roca del dinero otro panal es que me han caído muchas avispas estos días bueno de hecho creo que tengo algún vídeo a mí así aquí le estoy regalando la ropa aquí a Narciso porque estaba yo pues un poco regalando ropa que tenía por mi casa y tío agite un árbol y lo primero que me cae son avispas y yo mira paso de verdad que paso y aquí bueno ya me habían picado como no me van a picar y hablé con Enufar y se sorprendió bastante la verdad pero no me dio ninguna medicina o sí creo que no ah bueno espera creo que tengo una piedra aquí puede ser puede que haya alguna piedra por aquí no tampoco pues no sé dónde tengo el resto de piedras ah mira aquí tengo otra vale aquí tengo una y por el otro lado creo que tengo otra vale a ver de aquí no me voy a poder sacar mucho yo venga vamos a ver si me sale algo con el poquito hueco que hay hierro vale piedra arcilla y la otra puede ser que esté por aquí es que no sé como ya están tan integradas en el paisaje ya no las detecto pero bueno una no sé las piedras que me quedan me quedarán creo que dos una será la del dinero y la otra pues tampoco me va a dar el oro y la foto tampoco me dejaba regalarla ahora que pienso porque estaba como tachada es verdad no puedo regalar las fotos a los vecinos hmm sobra que tener cuidado lo que sí que voy a necesitar es este hacha para sacar de los árboles para poder hacerme una pala en fin voy a coger de aquí las pepitas de oro pero que no a ver que que no siga que no lo he intentado he intentado sacar el oro de varias rocas pero es que nada con una pepita de oro es suficiente así que me llevo solo una lo que sí que vamos a hacer es construir la pala desde cero con lo que nos salga de aquí mientras no me salga avispas que nos hacen falta las ramas estas o sea las justamente las jolín tío por favor porque me salen tantas avispas últimamente es temporada de avispas o que déjame entrar Tere bueno ya de paso te saludo hola uy está crafteando como no Tere la crafteadora que haces pasarte flor pero ahora estoy en plena tarea que haces pues estoy haciendo una pared de madera mixta pues no sé si esto lo tengo si lo tengo da igual enséamelo seguro que tus indicaciones están mucho mejor y así la puedo craftear mucho más rápido y más eficientemente los compañeros de afición debemos ayudarnos mutuamente Pepe claro que sí mira aquí más ramas me las voy a llevar aunque es que ahora que pienso las ramas no me hacían falta yo estaba cogiendo ramas porque creía que me hacían falta para hacer la la pala pero lo que no me hacen falta son tablas rígidas y otro hacha pues igual igual las ramas sí que me hacen falta para construir un hacha de verdad todo mal porque siempre me pasan las cosas a mí siempre cuando tengo que hacer cosas a ver giroide dejas de hacer el tonto o te quedas sin estar ahí porque es que ahí encima me molestas podría haber conseguido un oro más si no hubiese estado tú ahí así que te relajas vale y yo también voy a intentar relajarme pero necesito otro hacha creo que eso sí que puedo con con las ramas ahí está rama y piedra facilito y para hacer este hacha reforzada me hacía falta hierro o madera bueno no sé tres maderas normales bueno como tengo la la esta espero que no se me rompa antes de tiempo creo que aguanta bastante igualmente lo que no sé es si va a aguantar mi cara de las avispas que van a aparecerme voy a darle a estos árboles que ya los he agitado ya sé que no tienen avispas voy a poder hacerme el hacha normal pero bueno voy a intentar conseguir primero las tablas rígidas vale y ya tengo cuatro rígidas que creo que para la pala eran cinco voy a ver si consigo a ver lo que consigo en estos de aquí ya tengo tablas rígidas de sobra pero bueno ya que estamos le doy a este también y así mejor que mejor tengo más maderas vale pues yo creo que ahora tenemos todo para poder craftear nuestra palita de oro uy va tranquilízate sé que estás emocionado y nervioso pero tranquilízate salva un poquito vale vamos a ver vamos a fabricar primero nuestra hacha de piedra que esto pues siempre nos viene bien ¿no? vale y ahora vamos a ir a por nuestra pala de oro que tengo tengo la pala de acampada y no deja tiene que ser una pala normal y corriente así que la vamos a craftear desde cero primero con la tabla endeble que hace falta cinco tablas rígidas vale luego teniendo la tabla endeble ya podemos craftear la pala normal solo hace falta pues una tabla endeble y un trocito de hierro y ahora teniendo la pala normal y un trocito de oro ya podemos craftear la pala de oro ay dios mío estoy muy emocionado la pala de oro he fabricado una pala de oro esto lo único que tiene es que creo que dura más ¿no? no plantas árboles de oro ni nada pero oye la verdad es que estoy muy feliz que en el capítulo 299 haya conseguido la pala de oro que por supuesto va a ir aquí oh dios mío voy a cambiar una herramienta normal por una dorada en el capítulo 299 o sea después de de más de 4 años 4 años y medio aproximadamente seguramente vosotros tuvieses la pala de oro desde abril de 2020 pero yo la verdad es que bueno si primero si teníais la pala de oro desde abril de 2020 algo hicisteis pero bueno yo como voy muy lento en esta vida la he conseguido por mi parte y bueno al final la he conseguido no sé que probar que desentierro primero con mi pala de oro no sé el primer el primer fósil que me encuentre voy a ver si tengo algo por aquí que desenterrar no pero tengo un árbol de oro de vallas a ver que no quiero que me desaparezcan las vallas haz huequito por aquí vale vamos a agitar el árbol este así uy se me ha ido para el otro lado 20.000 enterré 20.000 y me ha salido 20.000 oh dios mío pero cuánta suerte estamos teniendo en el vídeo de hoy bueno sí que es verdad que nos han caído muchas avispas pero hay cosas que nos están funcionando bastante bien igualmente aunque la ruleta nos ha dicho que tendremos un 2 sobre 8 de suerte no sé las vallas esas están bastante bien a ver palador en mano que desenterramos primero no sé no sé tampoco encuentro sitios de cosas que podáis enterrar podría enterrar dinero venga va lo primero que se entierre con la pala de oro que sea dinero para tener buena suerte y voy a volver a enterrar 20 venga va me veo con suerte a ver si la pala de oro nos da un poquito más de suerte que no debería pero bueno por si acaso yo lo entierro con la de oro estoy muy feliz esto me lo voy a añadir aquí porque tengo poco hueco en los bolsillos pero es que si tengo que hablar con vecinos y me hacen regalar cosas no puedo sí que es verdad que no hemos tenido que tomar ninguna decisión demasiado grave al principio me he cagado un poco con lo de a ver si Hermine se quería mudar o no pero bueno todo normal por ahora voy a entrar en casa de Olivia a ver que se trama y a ver que podemos elegir ahí hola que tal me regalé esto a Olivia el otro día veo que has encontrado mi ejercicio punto de mamá es una reliquia de mis días sobre las tablas hacia comedia drama lo que me chasen pero luego dejarán de ofrecerme papeles y aquello fue una de las secciones más duras de mi vida creo que todavía no me he recuperado y bien que te parece mi actuación a que te lo has creído raspas hombre pues no me lo he creído porque te lo regalé ayer o sea que sabía que no era de tanto tiempo pero bueno que te cuentas te puedo ayudar en algo vamos a charlar un poco no voy a hacer que ChatGPT me decida esto porque yo quiero charlar hay que imponerse a la inteligencia artificial también de vez en cuando mira pequeñez tu abrigo añejo ya sabes que a mi no me gusta presumir pero me siento divinamente ¿no crees? hombre pues si todo lo que te regalo te queda bien bueno hay algunas cosas que te regalé al principio que no te quedaban bien pero estoy intentando arreglarlo ¿vale? regalándote cosas nuevas dicen que el mar está lleno de peces pero yo no lo tengo claro oh no hablo de amor ni nada de eso estoy muy a gusto soltera gracias Olivia está soltera o sea no hay nada con Narciso ni con ¿cómo se llamaba el otro? Arándano Narciso no sabemos aún si es su primo también es verdad pero vamos ya sabemos que su novio ahora mismo no es habla de pescar que no pican ni a la de tres oye ¿a ti te importaría pescarme algo en el ancho mar o en el estrecho? lo mismo me da madre mía ChatGPT no me hagas quedar mal con Olivia por favor ¿eh? a ver que elige no ha dicho lo siento pero ay jolín lo siento Olivia bueno estoy segura de que estas cosas no se me dan tan bien como a ti pero lo intentaré yo misma jolín tío ChatGPT te odio ay ¿por qué se me ocurriría esta idea? no sé todo mal lo siento Olivia me voy a revolucionar contra contra las máquinas ¿eh? no puede ser siempre me hace elegir la pero opción le voy a voy a pedir explicaciones ¿por qué? ¿por qué has elegido esa opción? elegí lo siento pero porque es una respuesta más completa y cortés que suele ser útil para expresar disculpas o aplicaciones adicionales pero aunque no lo dijiste desplazadamente me pareció que encajáis mejor con el tono ¿pero qué me estás contando? igual le tuve que dar un poco de contexto ¿no? de para que quería que me respondiese bueno pues vamos a ir a mi casa porque tengo que preparar una cosita para el capítulo 300 seguramente venga algún vecino a querer jugar conmigo a las cartas así que lo estaremos esperando vale y lo que vamos a hacer es vamos a en el capítulo 300 va a haber una cosa muy especial que bueno pues va a afectar al resto de capítulos y para ello nos vamos a reunir todos los vecinos aquí a ver algo en la pantalla vale va a haber algo aquí bueno aquí quiero poner una pantalla lo más grande posible más grande que una tele yo creo que voy a ver si puedo poner alguna pantalla de proyección y quiero llenar todo esto de asientos pero creo que lo que voy a hacer va a ser poner cojines porque asientos yo creo que no tengo tantos cojines tampoco pero puedo comprar y son más baratos así que no sé voy a ver que tenemos aquí en el mini nook bueno en el tele nook más bien a ver si hay algo especial oh alfombra luna podría poner esto y también tenemos pastel uy comiditas esto puede venir bien ¿no? como si fuese una junta de vecinos ¿no? que sacas aquí platos en plan para ir comiendo uy vendimia también esto ya lo tengo bueno todo lo tengo realmente pero bueno si os falta alguna cosita de estas y no la tenéis todavía pues la pedís ¿no? porque está muy chulo yo no lo olvido porque ya lo tengo ¿no? esto es como un tutorial yo no lo compro porque ya lo tengo y tengo pantalla de proyector voy a buscar proy no sé cómo se llama pantalla para proyector vale pues parece que sí tampoco que sea barata o sea cara pero bueno si la tengo aquí es porque la debería de tener en el trastero no me suena tenerla por ninguna otra parte de la isla pero si esta mesa la tengo que quitar o por ahora apartar así que voy a apartar esta mesa por ahora aunque seguramente al final la acabe quitando y aquí tengo que poner una mesa de proyector o sea como era pantalla para proyecciones bueno supongo que estará en la parte de teles ¿no? aquí está vale sí que la tengo vale vale perfecto es bastante grande esto supongo que lo tendré que mover la plantita esta un poquito aquí y la chimenea la muevo y esto pues lo pongo aquí por ahora y la pantalla aquí perfecto y bueno ya que estamos arreglo un poco mi casa ¿no? esto ya no es ya no es navidad salva ¿eh? así que quita eso y los cuadros estos pues no no pintan mucho aquí arriba esto sí esto lo voy a poner aquí esto a ver si lo puedo poner aquí vale es que ahí arriba no se vería no sé qué haces ahí arriba y luego aquí como que demasiados cuadros y demasiadas cosas ¿no? esto fuera y este cuadro no sé qué es pero está chulo ¿eh? pero prefiero el otro voy a dejar este y estas cosas yo creo que bien la pantalla esta la voy a poner aquí porque aquí se estaba comiendo la ventana y yo creo que poco más tampoco hace falta que lo modifique todo vale así yo creo que está bien y la alfombra galleta pues supongo que la tendría que quitar también ¿eh? me voy a quitar cojines vamos a ver ¿cuántos cojines tengo ahora mismo en mi vida? ¡uh! si tengo un montón ¿son todos blancos? hombre voy a poner alguno de estos ¿no? yo creo que tantos vecinos no cabemos ¿eh? además no vamos a estar todos los vecinos va a haber algunos vecinos que no van a estar ya veréis por qué y ponía que estoy antes mi madre me ha regalado un cojín así que lo voy a poner también aunque es de borlas ¿eh? pero oye mira es especial me sentaré yo en ese aunque creo que tengo otros cojines de estos elegir el que más me guste vale entonces seremos 10 en total contándome a mí o menos voy a poner para 10 y si falta alguien pues ya ha faltado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 perfecto igual cambio algún cojín de color porque que sean todos blancos pues no sé yo y no sé cómo ponerlo a ver si caemos así vale esto así esto aquí voy a tener que quitar más objetos de mi casa ¿eh? y esto aquí pero así cabríamos todos ¿no? es que de hecho estamos un poco mal no sé esto le tengo que dar una vuelta la verdad y quitar más objetos pero si más o menos será algo así no quepo no quepo sí igual hago otra fila pero no quiero hacer tantas filas tampoco tampoco tendrían que estar tan cerca ¿no? de la pantalla pero bueno la cosa es que van a venir vecinos y se tienen que poner ahí no ha venido nadie tío nadie quiere jugar conmigo ahora ¿o qué? pero sí tendré que hacer arreglas en mi casa pero bueno más o menos ya lo tengo medio listo y tengo muchas ganas de que veáis lo que se viene pues bueno al final hemos hecho bastantes cositas ¿eh? entre la pala de oro y es que me la voy a poner porque estoy súper contento ¿eh? ahora es cuando me tropiezo y se me cae y desaparece la pala de oro no pasa nada porque la puedo la puedo volver a construir jeje y estoy pensando que no me han dado aquí lo de las herramientas de oro mmm y ¿por qué? es exactamente eso herramientas caseras ah vale esto es de hacer herramientas mil tengo que hacer jeje llevo 253 pues me quedan bastantes la verdad vale pero hay una de herramientas doradas eso aquí está la edad de oro vale tengo la pala desde 2021 eso es porque alguien me daría una pala y en cuanto la coges el juego ya la detecta igual que con la caña de oro pero red de oro nunca la he tenido en mi mano y hacha de oro tampoco ojito el hacha de oro voy a intentar conseguirla que es bastante fácil la caña y la red creo que es consiguiendo todos los bichos y todos los peces de animal crossing eso es un poco complicado para mí la verdad pero bueno el hacha de oro yo creo que puedo tenerla si algún día me pongo que simplemente creo que rompiendo 50 hachas normales jeje ¿no? o hachas endebles no lo sé no sé si tienen que ser normales o endebles pero bueno básicamente te pones a pegar a un árbol y yo creo que en una tarde o dos lo consigues pero bueno oye ¿y Alderia qué? siempre está en casa tío pobrecilla está ahí con el bebé que no crece el bebé y nada ahí está ella vigilándolo que no le va a pasar nada tío aún sigue en la cuna bueno en el carrito no sé no sé por qué no crece Alderia la verdad jeje mi casa es tu casa ¿cómo va todo? me da la sensación de que siempre cocino las mismas recetas no sé si a ti te pasa por eso he empezado a mezclar y experimentar para descubrir nuevos sabores parece que cantar mientras cocino me ayuda a recordar los ingredientes que he usado en la nueva receta aunque me da vergüenza que alguien pueda oírme así que intento no hacerlo demasiado cerratillo te estás probando para Mr. Chef Aguacate yo creo que bueno yo creo que no Mr. Chef Aguacate 2 antes de la Switch 2 va a haber así que no os preocupéis ¿vale? ya lo he dicho ya está ya lo he dicho Mr. Chef Aguacate a ver antes de que la anuncie no 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 creo igual sí pero yo creo que la van a anunciar este mes o el mes que viene así que oye que yo quiero volver a ver a Culliver que gracias a él tengo la pala de oro de hecho podríamos desenterrar los los trocitos de comunicador que nos va a pedir con la pala de oro mira una receta una receta a ver que tenemos en la receta tenemos aquí botella con mensaje con amor lili nos manda una alfombra melocotón creo que ya lo tengo sí pues nada ah mira también hay una gaviota aquí tormenta la vista arriad las velas marineros giro estribor a vapor por cierto que sucia está la cubierta bueno voy a intentar despertarlo y ya ya luego seguimos vale ya se ha despertado aunque bueno siempre nos dice lo mismo así que vamos a ir a por los comunicadores bueno los trozos de comunicador y a ver que nos regala igual nos vuelve a regalar la pala porque como estoy realmente ayudando al mismo Gulliver que ayude la última vez no sé vale pues las piezas creo que siempre aparecen cerca de él así que estarán aquí entre las flores si no creo mal aunque tampoco es que haya mucho hueco igual justo aquí es que por aquí yo creo que no hay ni un sitio directamente o sea igual no están esta vez tan cerca de él voy a ir al otro lado de la playa porque se ve que ahí no va a haber nada vale aquí hay una cosita vamos a ver si es un trozo sí están aquí están en el otro lado es que claro te han desaparecido en el otro lado de la playa normal que no los encuentres tú por aquí hay otra cosita ahí está otro trozo aquí hay otro perfecto vale he oído otro pero no sé por dónde me ha salido la verdad aquí más abajo aquí vale es sí es otro trozo perfecto por aquí creo que no hay nada no he oído nada así que me voy para abajo y solo me queda un trozo a ver si lo consigo a la primera sin ninguna almeja japonesa de estas vale por aquí no hay nada por aquí no hay nada ahora no va a haber ninguno no sé aquí ya hay mucha flor aquí vale será este oye ahí está 5 de 5 eh sin ninguna almeja japonesa y esto también voy a ver dónde voy a enterrar esto en el primer hueco que encuentre ay qué bonito paquito luego si sigues ahí me vengo a despidir el vídeo contigo sentado no me quitas el sitio en enufar bueno puedo enterrar aquí que me molesta cuando está aquí me molesta el sitio y entonces lo quito lo antes posible y digo anda mira un giroide lo voy a regar con mi regadera de oro pues que aquí el típico rico ¿no? con la herramienta de oro espérate que cambio mi regadera de oro por mi pala de oro perdóname perdóname así o así perfecto mira de hecho igual aquí hay un giroide sí igual lo planteé ahí también y dije aquí sé que lo voy a desenterrar porque es que queda mal y es uno incoide igual que el que tenemos aquí al lado a ver si está también rosita y son hermanitos no no lo entierres bueno pues nada lo desentierro otra vez es que tenía ganas tengo ganas de usar la pala ¿qué le voy a hacer? lo colocamos a ver si sí es rosita también son hermanos pues enciéndete tú también me encanta y la cara que pone al 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 moverse al cantar es como que están estreñidos madre mía bueno Gulliver aquí con mi pala de oro ay no no te la guardes jodín yo que quería presumir delante de Gulliver pues no me digas ¿has encontrado las piezas? pues depende de lo que diga chat jefe ¿las he encontrado o no? me preguntan si he encontrado las piezas vale me dice que diga aquí están no no se anda con roceos esta vez toma pues las barbas de Neptuno sin duda son las piezas del comunicador ya veréis componentes electrónicos igual se han se han estropado un poco con la arena pero bueno tú puedes probar a ver él manda el mensaje eso sí igual tienes roaming que nosotros no estamos dentro de la unión animal crossing entonces hay roaming igual te cuesta bastante caro ese mensajito pero bueno mira mi no buzón en los próximos días lo miraré espero que me des una red de oro ya de paso ya que la pala me la has dado dame la red voy a ver si sigue Paquito sentado en ese banco me podré sentar con la pala en la mano en plan mira Paquito lo que llevo en la mano sí efectivamente es una pala de oro sí sí que sigue aquí pues mira me siento contigo Paquito pues se la pela bastante no ha hecho ninguna mueca ni nada pues nada chicos vamos a ir dejando por aquí este vídeo con Paquito y el próximo ya será el capítulo 300 yo estoy muy emocionado dejad un buen like por esta serie que ya tiene casi 300 capítulos y nada si os ha gustado el vídeo también podéis dejar ese like porque yo espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y ya sabéis si ha sido así dejad un buen like comentad y suscribíos para más Animal Crossing New Horizons en vuestras vidas nos vemos en el próximo vídeo adiós